¡Gracias por ver el video! Y ese reloj, tenemos un reloj que nos marca todas las horas Grande de grande, es un loco, una batería Siente la música con su corazón ¡Es su vida! ¡Dimitri Kronov, de Rusia! ¡Dimitri Kronov, de Rusia! ¡Gracias por ver el video! ¡Dimitri Kronov! 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 Puso a su nombre todas las olas del mar, se miraron mucho el flor, como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos, y ya quiso barcos y el mundo supo que pescar. Y al final, numeros rojos, en la puerta del ruido, y hubo tanto ruido, y al final llegó el final. Mucho, mucho ruido, ruido de ventanas, ruidos de mandanas, que se acaban por ocurrir. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido que al final, por fin, tanto ruido que al final. Con accidentes se perdieron las portales, y esos carnavales se encontró fatalidad. Porque todos los finales, son del mismo repetido. Y hubo tanto ruido, y al final llegó el final. Descubrieron que los besos, no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Se volaron, se volaron las pisadas, se apagaron los latidos. Mucho, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido de tijeras, ruidos de escaleras, que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido de abogados, ruido compartido, ruido envenenado, demasiado ruido. Ruido a platos rotos, ruido años perdidos, ruido viejas fotos, ruido envenenado, ruido de cristales, ruido de gemidos, ruido de animales contagiosos, ruido esas palmas. Ruido mentidoso, ruido prometido, ruido escandaloso, silencioso ruido. Ruido complicado, ruido prometido, ruido del pasado, desgastado ruido. Ruido de concuro, ruido mal nativo, ruido tan oscuro, puro y duro ruido. Ruido que me has hecho, ruido ya no he sido, ruido insatisfecho, ruida que has tenido. Ruido, ruido como sabes, ruido enloquecido, ruido tolerable, desgastado ruido. Ruido de frenados, ruido sin sentido, ruido de arañados, ruido, ruido, ruido. Ramón, gracias y hasta siempre. Un placer, como siempre. Una más Entre caballeros, entre nosotros Julián Otro Julián, Militri Entre nosotros, otra más Lucharon a Guilela y lucharon en Águila Lucharon, gracias Un placer, como siempre Un fuerte aplauso para ellos, chicos Volverán Aunque yo no esté, volverán Por supuesto Una más Otra, otra, otra Muchas gracias por vuestro apoyo Vamos a ver, contigo y peces